¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Escuchan la canción? ¡Mira! ¡La canción de la banderita! Banderita, banderita, banderita del Perú Tus colores rojo y blanco El emblema del Perú Banderita, banderita, banderita ¡Mira la banderita del Perú! Tus colores rojo y blanco El emblema del Perú ¡Mira! ¡Miren chicos! El día de hoy vamos a hacer una linda banderita del Perú ¡Sí! ¡Muy bien chicos! ¡Hola pequeñitos de Mundo Mágico Belén! El día de hoy vamos a hacer una técnica diferente ¿Sí? Vamos a utilizar unos globitos ¡Mira! Contamos Uno, dos, tres globitos ¿Sí? Dos hojas bobo Un pegamento para unir Un lápiz Plumo Y tres témperas Una celeste, una roja y una blanca ¡Wow chicos! ¡Excelente! ¿Sí? ¡Muy bien chicos! Ahora, escúchame lo que vamos a hacer Vamos a unir Vamos a unir esas dos hojas ¿Sí? A ver, empezamos ¡Qué linda canción! Vamos a escuchar puras canciones de la banderita ¿Ya? ¡Muy bien! Banderita 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 ¿Cómo tú? Ya está He unido mis dos hojas Y ahora voy a dibujar mi bandera Acá Mi bandera tiene forma de rectángulo Muy bien Y tiene acá una raya Y otra raya, mira Mira Uno, dos y tres Mira Después, cuando hayamos terminado de pintar Desde nuestra técnica, vamos a pasarlo con plumón ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a inflar mis globitos, a ver, inflo uno Ahí está, mira, así nomás ¿Sí? Chico Inflo y lo Amarro, ¿ya? Si no puedo amarrarlo Mi mamita me va a ayudar Un globito Dos Dos Chico, mamá Dos globitos Tres Ah, muy bien Ya está Ya tengo mis tres globos Mira, uno, dos Tres ¿Qué voy a hacer? Voy a echar mi témpera en mi platito ¿Sí? En mi platito Rojo Eso, rojo Ahora un poquito de blanco por aquí Sí, blanco Uy, ya está Y celeste ¿Sí? Ya está, mira Ya eché en mi platito los tres colores que voy a utilizar ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a motear con mi globo A ver, primero Blanco Banderita 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 del Perú Los colores rojo y blanco El emblema del Perú Banderita Blanco Blanco Es al medio, mira Eres tú Banderita Primero vamos a hacer el blanco ¿Sí? Estamos haciendo nuestro cuadro de la banderita Para que lo pegues en tu sala Porque el 7 de junio Estamos celebrando el día de la bandera De nuestra bandera bicolor Roja y blanco Ya está Blanco Ahora A los costados Es rojo Rojo Ya está Y voy a empezar a motear ¡Miras! Uy, qué chévere Mira Tres regiones Qué hermosa que es mi patria El Perú tiene tres regiones Qué hermosa que es mi patria Tiene la costa Tiene la sierra Tiene la selva peruana ¡Mira! Ya está Si me salvo un poquito No hay problema ¿Sí? Porque al momento de hacer Con el color Celeste Lo voy a cubrir Si no tiene celeste Puede ser también azul ¿Sí? No hay problema Uy, me falta un poquito más de rojito Estamos haciendo la técnica del globo En nuestro curso de dibujo y pintura Con mis maritas Fácil, ¿ah? Y cordilleras conforman nuestra tierra Nuestra sierra Miren, chico Qué hermoso Qué lindo va a quedar nuestro cuadro Ahora voy a hacer el último color Celeste O puede ser azul En todo Ahora sí En todo El espacio En todo el fondo ¿Sí? Mira mi globito Cómo salta Qué lindo Estamos haciendo la técnica del globo Mira qué bonito Qué lindo va a quedar Y vamos a pegar Nuestra linda bandera En nuestra sala Porque vamos a celebrar El día de la bandera El día 7 de junio Así que todos tenemos que tener nuestra banderita Nuestra linda banderita ¿Sí? Ya está Mira Ya estamos acabando Fácil y sencillo ¿Sí? Y lo pueden hacer todos chicos Para que decores tu Sala Por el día Por el día De la bandera Ya está Mira Banderita 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 De alquil Tus colores Rupi Esto representa el cielo Chicos El cielo También lo puedes hacer Con Témpera Azul Ya está Mira Qué lindo Guau Ahora Voy a esperar Que se seque Un ratito Y lo voy a delinear Con mi plumón ¿Sí chicos? Así que Voy a Echarle aire Y te espero En un ratito Chicos Ya se secó Mi banderita ¿Escucha la canción? La canción De la bandera De la Nacional La llevaron Con gloria Y honor Héroes Peruanos De Incibriar Dos Arriba Arriba Siempre La bandera Nacional La bandera Del Perú Es la bandera Del Perú Mira De blanco Y rojo Color De blanco Y rojo Ahora voy A delinear Con mi plumón Y rojo Y rojo Y rojo Y rojo Amanece Con el sol De la Infernal Por el barro De sentir Que grande En su corazón Amor El patro Y rojo Y rojo Y rojo Llegués Luchar Y si fuera Me deje Con su La Con el honor Estoy Grineando Mi banderita Y su Enseña Gloriosa Inmortal Ya está Mira Que linda Mi banderita Del Perú Ahora Puedo escribir Viva Mi bandera Viva Mi Bandera Viva Mi Banderita Mi banderita Ay Miren Chicos Ustedes Ya pueden escribir ¿Verdad? Los de 5 añitos Los de 4 También A los de 3 Les vamos a ayudar ¿Sí? Para que quede Bien bonito Nuestra linda Banderita Viva Mi bandera Del Perú Y lo voy a pegar En mi sala Porque el día 7 De junio Es el día De la bandera Y faltan unos Ditas ¿Sí mis pequeñitos? Muy bien Chicos Espero que les haya gustado La técnica Del día De hoy Hemos hecho La técnica Del globo Saltarín En su curso De dibujo Y pintura Con mis maritas ¿Sí? Chao Conejitos Chao Gatitos Chao Guardillitas Chao Jirafitas Chao Leóncito Chao Cito Chao Mundo Mágico Belén Espero que les haya gustado Esta nueva técnica Y viva la bandera Del Perú Chao 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 Gracias por ver el video